Hola chicos, aquí estamos otra vez Hoy les queremos demostrar como se puede bailar un super cantajuegos con nosotros Con nosotros, con nosotros Así que nos ponemos firmes con vosotros Si, si, así Y compañía Brazos tendidos Uño cerrado Dedos arriba Hombros en alto Cabeza hacia atrás Culo hacia atrás Fier de pingüino Vengo afuera La 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 Esa es siempre mucho, a verles en animaciones A, E, I, O, U Tres, hasta pronto Adios chicos